y si señores bienvenidos un día más este es su canal gato malo gameplay en el día de hoy vas a tratar un tema parecido al vídeo anterior en a qué me refiero sobre la playstation 4 es conveniente comprarla a esta fecha de 1023 ya viendo nueva generación playstation 5 en este vídeo les voy a contar así que vamos con el dato directamente al tema al meollo del asunto vale la pena comprar una playstation 4 empleo 2023 vamos a verlo con lo difícil que es conseguir una playstation 5 a día de hoy muchos se preguntan si merece la pena comprar una ps4 pro slim fact o si la consola se va a quedar desfasada o sea salir de circulación les voy a contar todo lo que se sabe hasta el momento de lo que recopilado sobre este tema para este vídeo la citación general de mercado de consolas de nueva generación es complicada si no tienes problemas con las consolas sin lector o sea solo juegos digitales y las diferencias técnicas no les molestan es evidente que el 2 series es la opción más económica ahora mismo incluso con el resaltado de los dos más grandes discursos que planea sacar es el momento de la consola anunciados para este año pero si usas una consola de nueva generación con lector o eres más aficionado a los discursos de sonido y la cosa se complica ya que no encontrarás una playstation 5 fácilmente es por eso que surge una pregunta es buena idea comprar una playstation 4 slim fact o ps4 pro hoy en día comprar ps4 pro o ps50 2023 valdrá la pena ps4 pro o el signo fact hasta 2024 vamos a verlo si estás en la situación de plantearte por fin a dar darle fin al uso de tu playstation 3 y quieres pasar algo más moderno o quieres cambiar tu plataforma de juego a una de las familias sony les voy a plantear cuatro aspectos para valorar si ps4 pro slim fact el fact el link o pro vale la pena en 2023 o si ya está desfasada y es mejor ir por una playstation 5 vamos a verlo juegos exclusivos de playstation 5 juegos que ya no saldrán en playstation 4 las ventajas del nuevo ps plus disponibilidad de las consolas y precios diferencias técnicas y vida útil de ps4 pro y así mayormente que son como las poco un poco las que son las más poderosas de la gama de playstation 4 que juegos son realmente exclusivos de playstation 5 antes incluso de plantearnos precios disponibilidad tecnología y demás cosas que pueda llevar más tiempo pensar la primera pregunta es cuántos juegos realmente exclusivos de playstation 5 disponibles hay actualmente ojo no tenemos una cuenta intergeneracionales exclusivas temporales títulos disponibles en pc ni juegos que salieron en playstation 4 y se hayan remasterizado o mejorado para playstation 5 únicamente aquellos aquellos que quieran sí o sí una playstation 5 en este caso la lista es obviamente corta de los juegos exclusivos que han salido hasta el momento para la playstation 5 que son Astros Playroom, Demon's Souls Remain, Destruction All-Star, lo jugué pero pareció regulín, Ratchet & Cloth una dimensión aparte buen juego, gran juego, buenísimo de lo mejor que han sacado últimamente playstation para esta playstation 5 bueno y lo único que han sacado si entramos en exclusivas temporales ya a la venta y que no están disponibles en otras consolas tenemos algún título más como Deathloop, Ghostwire Tokyo pero ciñéndose exclusivamente a los exclusivos 4 juegos se antojan son pocos para todas las complicaciones que hay hoy en día para hacerse con una playstation 5 las cosas como son Horizon Forbidden West incluso Ragnarok podrán disfrutarse también en playstation 4 otra cosa que es las diferencias técnicas que haya entre varias versiones juegos que ya no saldrán en playstation 4 en el horizonte y muy poco a poco comenzarán a llegar juegos que ya no salen en las antiguas consolas a continuación destacamos los más relevantes y que se sabe a ciencia cierta que no saldrán en playstation 4 ni playstation 4 pro ni Slim tampoco que son Frostboken, Dead Space Remake, Final Fantasy 7 Rebirth, gran juego continuación de Final Fantasy 7 Remake Final Fantasy 16, Testbride Unlimited, Solid Crown, Star Wars Jedi Survivor, Pragmata, Marvel Spider-Man 2 Marvel Wolverine que no se tiene fecha de lanzamiento oficial pero seguramente saldrá para finales de 2020 2020 es descomienzo de 2024 que es lo más seguro Suicide Squad, Kill the Justice League, Star Wars Knight of the Old Republic Remake, Black Maid, Wukong, Wonder Roman, Right of the Running y siguiendo con el tema además hay otros juegos que no han confirmado que sean solo para PC y consolas de última generación pero teniendo en cuenta que aún no tienen fecha de lanzamiento es probable que no salgan en playstation 4 son títulos como Dragon Quest 12, The Flames of Fate, F4, Dragon Age 4, Slaterhead, Kingdom Hearts 4, Grand Theft Auto 6 el nuevo playstation plus se estrenó en España el 23 de junio el servicio en 23 de junio en España y en muchas partes de Sudamérica y Europa también el servicio realza el valor de una playstation 4 o playstation 4 pro o slim no fact para quienes no tuvieran la consola hay tres opciones de suscripción y como ya lo comentaron en otros videos son playstation plus essential, playstation plus extra, playstation plus premium y la primera opción es el mismo PS Plus de siempre dos o tres juegos gratis al mes, la posibilidad de jugar en línea, descuentos adicionales en el playstation store y otros extras que vienen añadidos a esta suscripción pero yo les recomendaría el mejor para mi yo lo tengo el playstation el PS Plus extra, buenisima en la segunda opción la que es muy atractiva para los jugadores que estrenen una playstation 4 se trata de un catálogo de hasta 400 juegos, puedes consultar la lista preliminar en la página oficial de playstation o directamente en youtube puedes, como digo puedes mirar las ventajas de esta suscripción que ojo, ojo también tengo un video, si alcanzo lo subo y lo añado al final de este video sobre las ventajas y desventajas de playstation plus de todos los niveles la tercera opción además de todo lo anterior añade más de 300 juegos clásicos de playstation 1 playstation 2 PSP y PSP y PSP y playstation 3 por lo tanto quien nunca haya sido jugador de consolas de sony tiene un catálogo enorme del que disfrutar algunos de los títulos de playstation 1 y PSP tienen mejoras como rebobinado y poder guardar partida en cualquier momento los juegos de playstation 3 no se pueden descargar solo jugar por streaming que eso es lo que no me ha gustado de este PC plus por lo que es necesaria una buena conexión a internet para disfrutar de ellos precio y disponibilidad de playstation 4 pro versus playstation 5 merece la pena comprar una PS4 pro o PS4 Slim o FAQ en 2023 están ya obsoletas el precio oficial de la playstation 5 es de unos 549 euros 550 es de ya más o menos como 2 millones 903 millones acá en colombia para el modelo con lector de blu-ray y de 449 euros para la edición digital sin lector que sería más o menos 2 millones 700 más o menos el precio oficial de playstation 4 pro es de 399 euros 406 euros que sería como 1.200.000 1.500.000 aquí en colombia aunque se pueden encontrar packs exclusivos con juegos incluidos al mismo costo o sea que no es mala opción la playstation 4 ya les voy a dar mi resumen personal sin embargo hay que diferenciar entre el precio oficial y el precio real sony está teniendo problemas para fabricar pro de station 5 la demanda excede la oferta una situación a la que ha llegado con el colapso del mercado de los semiconductores que afecta toda la economía y que no se sucede nada sino solo hasta el 24 como pronto vamos con este otro ratito interesante ps4 pro versus pro de station 5 comparación técnica empezaremos hablando de la potencia y capacidad gráfica de ambas plataformas si viene la parte de los teraflux y los gigahercios especificaciones de playstation 4 pro cpu amd jaguar x86 64 8 núcleos gpu motor gráfico amd 4,20 teraflux basado en radio memoria 8 gigabyte gddr5 almacenamiento 1 terabyte hdd especificaciones de playstation 5 cpu 8 núcleos amd ryzen c2 2 2 84 64 a 3.5 gigahercios frecuencia variable variable cpu 1028 teraflux 36 cus a 2.23 gigahercios frecuencia variable arquitectura de la gpu amd radeon rd na 2 a media memoria interfaz 16 gigabytes sgddr6 256 bits almacenamiento 825 gb ss mb m nb m aquí con esto le traduco la capacidad normal que aparece que para que uno que le venden a uno es una tera de capacidad pero realmente cuando se cuando prende la cosa por primera vez requiere o sea recoge datos de la interfaz para meterlo directamente a la playstation 5 recopilar más datos para que pueda jugar en pleno y en total con toda esa recopilación de datos si los contamos a una tera caerán 825 830 gb de espacio que no es malo pero ya les voy a dar otro consejo sobre eso muy bueno todos esos méritos todos esos no méritos se traducen en distintas mejoras de calidad de vida que hacen más paz entero e inmediato jugar a una consola de última generación como playstation 5 que en una máquina que en una máquina que pena de hace de hace una bueno les voy a resumir porque ya me enrede una consola de última generación como playstation 5 en una máquina de hace una década como playstation 4 o sea quiere decir que a pesar de que de que playstation 4 salió 10 años antes de la playstation 5 que pasa o sea todavía no está desfasada todavía está actual yo la tengo me divierto subió gameplay directamente desde ahí y y me parece que una buena opción porque no la principal diferencia en la fluidez de los juegos los 60 fotogramas por segundo o fps que consigan que los juegos se aprecien más suaves y los controles sean más inmediatos los 60 fps están disponibles como opción a costa de la versión y algunos efectos visuales en todos los juegos intergeneracionales y hasta el momento también en casi todos los juegos para playstation 5 suele haber otros modos gráficos como calidad prioriza la nitidez de la imagen y los efectos gráficos y rate tracing prioriza los efectos gráficos y la iluminación realista a costo de jugar a 30 fps o poco más en la mayoría de los casos en los juegos intergeneracionales no hay demasiada diferencia en calidad visual entre jugar en ps4 pro en modo calidad o en ps5 en modo rendimiento aunque si hay diferencia en la fluidez normalmente pasar de 30 fps a 60 fps la otra gran diferencia al jugar a títulos intergeneracionales está en los tiempos de carga la inmensa mayoría de los juegos reducen considerablemente la espera al iniciar el juego al reaparecer tras morir o al ir a otras secciones de juego esto se denota sobre todo en los juegos exclusivos como Returnal y Demon's Soul Remain donde las cargas prácticamente han desaparecido en títulos intergeneracionales hay diferencias contundentes especialmente al arrancar el juego como por ejemplo el juego control buenísimo está en el PlayStation Plus también extra deluxe premium y también en el Game Pass por si acaso quería hacer ese dato control 58 segundos en PlayStation 4 24 segundos en PlayStation 5 Destiny 2 2.56 minutos en PlayStation 4 44 segundos en PlayStation 5 buen tiempo Final Fantasy Final Fantasy 15 dice 1.48 en PlayStation 4 y 31 segundos en PlayStation 5 o sea 1 minuto y 48 segundos en PlayStation 4 por si no entendieron por si no entendieron bueno la unidad de almacenamiento de PlayStation 5 no es un disco duro sino un SSD tipo MNNVME de última tecnología es cierto que tiene menos capacidad que el HD de PlayStation 4 Pro se queda en 625 GB útiles pero se puede instalar una SSD adicional del mismo tipo como el recomendable WD Black SN850 además PS5 es muchísimo más rápida al descargar juegos de PlayStation Store e instalarlos las capacidades técnicas de PlayStation 5 se aprovechan con el tiempo cada vez más para hacer juegos imposibles en una PlayStation 4 ya sea por el detalle visual o porque muestren un mundo tan amplio que sería inviable que el disco duro de la anterior consola lo cargara en un en tiempo real un poquito más demorado pero igual no por eso dejen de comprar su PlayStation 4 si la quieren comprar ojo con eso un ejemplo de esto ya lo hemos visto con Russian and Cloud una dimensión aparte o Russian and Cloud Rift Apart Vida útil que le queda la PlayStation 4 vamos con la Pro que es la más potente aquí es donde encontramos aquí es donde entramos en una parte muy importante a la hora de dar nuestra opinión eh ¿Cuánto falta para que PlayStation 4 deje de recibir la mayoría de estrenos? la respuesta es que no 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 cuenten con que pase antes de 2023 el motivo es la consabida escasez de chip eh que de acuerdo al CEO de Intel eh las traerá la producción de la nueva generación de consolas hasta 2024 eso implica que no cuentes con que PlayStation 4 Pro es lino fan que no son letras antes de eso no tienen más años de vida es cierto que en 2023 salen varios sitios exclusivos de PlayStation 5 o de consuelos de última generación listados en su mayoría eh en el PlayStation Plus de cualquier categoría aunque hay en torno a 20 millones de PlayStation 5 colocadas en los hogares de los jugadores sabiendo que incluso Google of War Ragnarok será multigeneracional es de esperar que hasta hasta que los problemas de stock no se estabilicen no empecemos a ver la desaparición de todos los títulos importantes de PlayStation 4 a que me refiero con eso con lo que leí ahorita de Google of War Ragnarok multigeneracional que es multigeneracional o intergeneracional que osea lo puede jugar en PlayStation 4 obviamente con un poco de menos calidad que en PlayStation 5 pero igual lo puede jugar un título que salió hace muy poco ojo importante tengan eso en cuenta y aparte de eso también hay muchos juegos de PlayStation 4 intergeneracionales que lo puede jugar en la PlayStation 5 como Marble of Spider-Man Marble of Spider-Man Mike Morales Luke of War Ragnarok y también Horizon Forbidden buen juego échenle chequen un poquito de mi opinión en mi canal subir todo el juego completo y vamos con una con una pregunta inquietante que muchos nos hacemos algunas veces y comprar PS4 normal o comprar PS4 normal o ya está ya sale ya sale esta circulación como para no comprarla me remito osea que si es bueno comprar como mencioné antes la PS4 Pro es la mejor opción en cuanto a calidad gráfica pero la PS4 normal osea la FAQ y la Slim no están desfasadas todavía todavía vamos con el tema en este caso no hay discusión posible para mi para mi más sincera opinión no estaría mal si querías comprar una PS4 en este momento no es la consola más potente del mercado me refiero a la Slim a la FAQ o a la Pro bueno saquemos la Pro porque es un poco más potente pero refiramos a la Slim y la FAQ no tienen el mismo rendimiento que esta es que una PS5 ni una Xbox Series XS pero a su favor eh con una PS4 podrías disfrutar muy agradablemente del servicio PS Plus con sus grandes juegos y no te dejes guiar solo por los gráficos sino por la jugabilidad de sus juegos y la historia de los mismos y si quieres comprar una PS4 bien sea la FAQ y Slim o Pro en el 2023 dale sin miedo y cómprala muy recomendable conclusiones finales con todo lo anterior teniendo en cuenta y sobre todo centrándonos en los aspectos de precio facilidad de conseguirla y el catálogo exclusivo reales disponible exactamente la opinión del que del que quiera comprarse una PS4 Pro de Slim o FAQ puede ser una acción perfectamente rentable incluso hasta 2024 ah que vamos con eso mmm bueno yo tengo la PS4 otro Slim le ocupa la PS4 Slim de una tera y ahí va el detalle el dato que dije al comienzo no sé si se pueda pero si puedes comprar un disco duro un disco duro externo sólido de un 3.0 un 3.0 puede ser de una tera de dos tera lo que sea conmigo que es de una tera lo instales lo conectas a la parte de atrás y cuando tú te das a opciones almacenamiento ahí está la opción de ponerlo como disco duro interno y ahí ya pues si tu PS5 tiene un 825 GB de capacidad neta te quedaría con casi dos tera que es una buena opción porque los juegos de hoy en día para 825 GB de la PS5 me parece muy poco espacio pero si le adicionas el disco duro externo 3.0 es una opción muy viable y no tienes que comprar un SSD que vale que vale casi lo que vale mayormente una Playstation 4 o una Playstation 4 Slim entonces compra el disco duro más económico más económico más rentable y puedes guardar ahí tu juego sin ningún problema y como lo dije aquí al último es una acción perfectamente rentable hasta 2024 y por qué no hasta 2025 porque es que los juegos que han sacado Playstation 4 de su lanzamiento no han sido pocos y yo creo que no todos los que se ven en este video han jugado todos 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 los juegos de Playstation 4 y ahí tienen una buena acción yo que hice yo tenía varios juegos de Playstation 4 vendí la gran mayoría por no decir todos y con saqué una mínima cantidad de los que los vendí la otra me quedó aparte y con eso compré una suscripción de Playstation Plus esta por un año que ya no me va a vender pero pronto la voy a renovar entonces es muy buena acción si tienes una Playstation 4 Fag o Slim o Pro bueno la Pro es un poquito más cara para esa cosa sería mejor comprar una Playstation 5 ahorrando juiciosamente si puedes comprar la Playstation Plus como lo dije ahorita ahorrando juiciosamente pero si quieres comprar una Playstation 4 Fag Slim o Pro que es más económica cómprala si quieres comprar la mínima aunque sea la Playstation 4 Fag compra la suscripción por un año sale muchísimo más económico te puedes conseguir la suscripción hasta por 200 mil pesos y con eso se te facilita más no tienes que estar comprando juegos de 120 de 50 de 80 de 200 de 300 no con 200 mil pesos para la gente de economía que tengan ustedes a la mano que la ahorren en un año para comprar eso para comprar la suscripción y la Playstation 4 Fag si es la que quieren comprar o la Slim o la que sea sencillamente con yo diría que para la Playstation 4 Slim y la Playstation 4 Slim y la Fag con con 1.200 1.500 puedes comprar la consola y la suscripción sobradamente y puedes divertirte cantidades con tu Playstation 4 tu Playstation 4 Pro Slim o Fag y la nota final la palabra final la frase final es si quieres comprarla y no tienes para la Playstation 5 y quieres comprar la Playstation 4 cómprala sin ningún problema 100% recomendable y si señores aquí me despido por el día de hoy muchas gracias por ver el video bendiciones y nos vemos a la próxima con un tema muy 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 interesante adiós y si señores espero que el video del día de hoy les haya gustado como siempre se hayan informado si varía un poco el formato de mis videos ya he metido como cositas más interesantes sobre como decir que console es mejor cual tiene más cual cual tiene más ventaja respecto a la otra en fin con citas interesantes que según les les ha interesado porque he visto que han subido gracias a Dios han subido mucho las vistas y uno que otro suscriptor se ha suscrito a la gran redundancia entonces ese es el interés de este canal no darles información falsa darles información verdadera precisa recopilada de fuentes fuentes excepcionales y muy confidenciales entonces ese es el día de estos videos y muy pronto muy pronto si yo aquí estaré por los centros comerciales de bogotá mostrándoles tiendas de videojuegos precios comparando con otras y cuál es la mejor opción así que gracias por el video bendiciones nos vemos a la próxima qué buen servicio